Para mí, tú sabes, todo lo que pasó hoy, el que me quiera echar la culpa que me la ha hecho, yo soy el dirigente del equipo de la República Dominicana, yo tomo responsabilidad de todo lo que pasó, los muchachos dieron todo, o sea, lo dejaron todo en el terreno, no sé qué más decirte en cuanto a eso, ¿entiendes? Cuando la pregunta del toque, yo no vi en ninguna situación donde nosotros deberíamos haber tocado, teníamos primera y segunda asignados con Julio, Julio de O'Higgi, yendo a las bases, en ningún otro momento había esa situación. ¿El momento del tránsito tenía que volver a bailar? Ese pueblo donde nosotros hablamos y lo dialogamos, con un solo catcher, a veces tú te amarras mucho las manos, tarde en el juego, podría venir ese turno contra Sugar, abajo tres carreras, entonces estábamos pensando guardar el bate de Jim o el bate de Oscar para esa situación. Adelaide Hernández, caballo, discúlpeme, pero yo quisiera preguntarle algo. Realmente, cuando un jugador, teníamos todos superestrellas, pero cuando un jugador no está rindiendo, en el caso de Devers, no se puede pensar en sustituciones con tanto monstruo que tenemos sentado en la banca y otros jugadores, no solamente él, otros que no batieron en el momento oportuno. Yo respeto tu opinión, Adelaide, respeto muchísimo, y vuelvo y te repito, yo siendo el dirigente del equipo de la República Dominicana, yo teníamos los jugadores que nosotros creíamos que eran los jugadores que podían tomar los turnos buenos, Rafael Devers es uno de los mejores jugadores de las grandes ligas, sin duda alguna pasó por una serie no muy buena, yo sé que es una serie corta. Vuelvo y repito, toda la culpa mía, como ustedes dicen, no traer un bateador emergente por Devers, si lo tuviera que hacer otra vez, lo volvería a hacer igual, ¿me entiendes? Yo confío en los muchachos, yo sé que perdimos la serie, nadie está más decepcionado que yo ahora mismo. Rodney, this was obviously a great run for the American Republic and a great way to finish. Rodney, what did you learn as your first-time manager experience and are we going to see you in four years? Well, I don't know that. That's the first thing, I don't know that. But what did I learn? I learned that the whole process, you know, there is a lot of restrictions on players. We were handcuffed from the beginning with a lot of the players, especially pitching-wise. Today we try to go with Cueto for three. We try to go one time through the order and then go with Abreu, they work. They ended up scoring the four runs and then we unleashed the guys that we had in the back end. Didn't play well. That ball that Julio misplayed into inside the Parker or Little League home run. But again, like I said before, if I had to do it all over again, I would do it the same way. Rodney, Omar Guman, video deportivo, Televisión Dominicana. Tú mencionas una y otra vez que esto es una irresponsabilidad por la derrota. Eso no es cierto, esto es un equipo. Aquí todos somos responsables. Yo acepto todas las críticas y yo acepto todo lo que ustedes quieran decir porque yo soy el dirigente y yo respeto a mis jugadores y para mí los muchachos salieron, le dieron el todo. También tenemos que ver que Puerto Rico jugó tremendo juego. Picharon como tenían que pichar, hicieron la jugada que tenían que jugar, la bola que le dio Candelario, que no pasó, la bola que dio Wander. Fueron muchos patazos, pero el que juega mejor es el que gana. Por aquí no vamos con culpable. Tú no crees que el hecho de tener tantas superestrellas, y yo no voy a decir que eso está mal, porque es bueno tener estrellas. ¿Tú no crees que el hecho de tener tantas superestrellas te obligó a cambiar el Laino una y otra y otra vez? Bueno, primero que todo, no cambiamos el Laino una y otra y otra vez. Yo creo que la parte fuerte del Laino siempre fue la misma. Lo único que cambiamos fue que pusimos a Soto del primer bate para tratar de maximizar sus turnos. Soto hizo, tuvo la serie que tuvo, pero vuelvo y te repito, los muchachos, Julio no tuvo buena serie, Debrecht no tuvo buena serie, pero yo vuelvo y te repito, te juro, Oscar tampoco. Y yo, pero esos son los jugadores que tenemos, los jugadores que yo iba a jugar. Yo soy una persona que me basa en los números, en la data, y la data me decía que esos eran los jugadores que tenían que jugar. Prony Víctor Valles de Deportiva, Vigeneración Deportiva, República Dominicana. Mencionaste ahorita el turno de Francisco Mejía. En el partido contra Venezuela hiciste un movimiento por el receptor teniendo solamente dos, y lo justificaste tratando de buscar movimiento de Venezuela. ¿Por qué entonces en este momento en el partido de hoy no usar la misma lógica y tratar de jugar con los cosas? Porque tarde en el juego y va a llegar el turno con Sugar Díaz. Si los números de nosotros dicen que Sugar Díaz es mejor contra todos los otros jugadores, no contra Jim, ni contra Teoscar. Entonces estábamos tratando de salvarlo para ese momento. Pues viste, repito, mirándolo desde otro punto de vista, sí, claro, si tú dices, bueno, en el sexto inning sacar al catcher, tú sabes, de que quédate con un solo catcher, es un poquito difícil para mí porque me amara las manos tarde en el juego si estamos abajo para poder hacer un pinchereguero. ¿Cuánto partido de Venezuela no se hizo? Pues porque el lanzador de Venezuela era el derecho García y había retirado cuantos bateadores de los derechos consecutivos, si tú te recuerdas. Bien, Rodney, mi nombre es Moise González, de Despertar Nacional. Hola, Rodney. El otro día cuando Puerto Rico perdió un partido, sentado aquí su manager dijo que se arrepentía de no haber pedido una repetición. Ahora bien, ya que sabemos que pediste la culpa, asumiste la culpa, gracias. Además de perder, ¿de qué más tú te arrepientes en el juego? Porque ese punto nos interesa, gracias. ¿De qué jugada que no pudiste tomar o que tomaste? No, de ninguna, de ninguna, de ninguna, de ninguna. Vuelvo y te repito, pusimos los jugadores que pensamos que íbamos a tener éxito con ellos y las cosas no sucedieron. El Puerto Rico jugó mejor que nosotros y hay que darle crédito a ellos. Rodney, Martín Rodríguez, noticias de 6 años, República Dominicana. ¿Consideras esto un gran fracaso, un equipo armado, no solo para competir, sino para disputar la corona? Sí, de mi parte, de mi parte, sí, vuelvo y te repito, yo asumo con toda responsabilidad, tú sabes, la derrota. Teníamos los jugadores, vuelvo y repito, es un poquito difícil cuando tú tienes muchas restricciones con jugadores, pero no vamos a llevar sobremojado, ¿entiendes? Vuelvo y te repito, yo asumo la responsabilidad del juego y de haber perdido. Sí, muy buenas noches, Rony, Natacha Batista, de Telecentro Canal 13, República Dominicana. En la rueda de prensa previo al partido, estuvimos hablando del sistema, se puede decir, ajedrez. Colocas y yo pongo y tú sacas. Eso era lo que pensé, o podríamos pensar que podría ocurrir. Vino el problema que contra tiempo con Johnny Cueto, rápidamente lo montaron y le corrieron carrera. ¿Por qué no venir la sustitución de Johnny Cueto si tenía ese golpe tan descansado la República Dominicana para utilizar hombre a hombre? El bullpen no estaba tan descansado. Pero solamente utilizaste el 24. Pero hay muchas restricciones, muchas restricciones. Aparte de eso, fue home run, después vino el hip y el toque, pero ya teníamos el hombre listo y trajimos la persona que yo pensé que podía hacer el trabajo. También tiene que recordarte el bounce que le dio Kike Hernández que le pasó por encima de la cabeza. Son cosas que pasan en el juego, pero vuelvo y te repito, nosotros hicimos un plan, ejecutamos el plan, el plan no se dio. Rondi, Moisés Mejía del periódico Hoy. Durante toda tu carrera como dirigente, tú te has caracterizado por ser muy pasivo y hoy lo demostraste otra vez, con una banca llena de superestrellas, Julio Rodríguez, una mala serie. ¿Por qué nunca hiciste un movimiento con él? ¿Por qué no lo bajaste? Obviamente, ahora vienen los porqués, porque no obtuviste el resultado deseado. ¿Por qué con una banca tan profunda no moviste esa banca? Bueno, vuelvo y respeto. Como dije anteriormente, Luisés, yo confío en los jugadores que nosotros tenemos. Eran los mejores jugadores para mí en el momento, y fue decisión solamente mía de ponerlo ahí, de dejarlo al partido del señor. Saludos por el Figueroa del periódico El Nuevo Día de Puerto Rico. En este grupo, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, tres potencias del periódico el caribeño. ¿Usted entiende que estos tres equipos tienen que estar en el mismo grupo o separarlos para que suban? No, no, no. Yo creo que el grupo como está está bien. El grupo como está está bien. El grupo más competitivo, diría yo, que hay en el pool. El que sale de aquí, casi siempre debe ser uno de los, favoritos a ganar. No, no solamente, no solamente, o sea, no quiero señalar jugadores, pero si las restricciones fueron bien difíciles y salir a jugar, perder muchos jugadores tarde y las restricciones con los jugadores, pero a mí fue bien difícil lidiar con eso. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.